Vamos a continuar llamando a nuestro Lord Jordi, que va a presentar la última propuesta de la jornada. La LAC 2018-5 en su versión 2, registro y validación del Abuse C y Abuse Mailbox. Dios nos ampare. Mala predicción es esa. Bien, actualmente tenemos exclusivamente definido en la política de ASN la obligación de registrar un contacto de abuse, lo que comúnmente se llama el Abuse C, el Abuse Contact, pero no está especificado el formato del mismo, etcétera, etcétera. Y tampoco, como digo, solamente está especificado en el ASN, pero no está en el resto de los objetos que puede haber en el juicio. Lo que todos sabemos que ocurre además con estos contactos es que dado que en la actualidad no hay ningún tipo de verificación, es común que esos buzones de contacto, esas casillas de e-mail, no estén funcionando, no estén al día, está apuntando un empleado que se ha ido, el buzón se ha borrado, está lleno, nadie lo atiende, etcétera, etcétera. Con lo cual al final es difícil garantizar que un caso de abuso del tipo que sea no está siendo bien atendido. Esto es algo que además nos impacta a todos, a todos los usuarios de Internet, impacta a las fuerzas del orden, evidentemente. Imaginaros en la charla que tuvimos informal de políticas el domingo, creo que fue, y ya se ha visto en otros casos, se ve como fuerzas del orden dicen, bueno, es que tenemos casos de abuso de niños, de pederastia, de pornografía infantil, etcétera, etcétera, casos de delitos de sangre que se quedan sin poder resolver porque no podemos identificar o porque el ISP no está respondiendo. Alguien decía, nos toca mandar por fax porque si no, no nos responden. Cosas así que no tienen ningún sentido que entre empresas que trabajan con Internet sigamos pidiendo que un reporte de abuso se haga por fax. No tiene ninguna lógica. Bueno, en definitiva, por no extenderme, lo que busca esta propuesta es... Todos estamos de acuerdo que la comunidad se basa en la colaboración y muchas de estas cosas funcionan relativamente bien por la colaboración, pero al final los malos son los que obviamente no van a colaborar, van a tener sus registros desactualizados a propósito, no digo los que sean accidentales, porque los que lo tengan desactualizados de forma accidental no tienen ningún problema si se les hace una verificación el actualizarlo y ponerlo al día, pero los malos no. Y lo que se trata es de tener una política que nos permita decir, si usted no lo actualiza porque estamos verificando periódicamente que esa casilla de correo está en funcionamiento, le vamos a poder aplicar las políticas que existen y el contrato de membresía que le dice que incluso le podemos retirar los recursos si no cumple con las políticas. Es decir, esto no es algo exclusivo de esta política, sino de cualquier política de la ACNIC. Si el contrato de membresía dice que se deben de cumplir las políticas, siempre habrá posibilidad de rescindir el contrato si no se cumplen. Entonces, lo que está haciendo esta propuesta, y voy a ir pasando rápidamente por todo el texto, no lo voy a leer, simplemente pasar por las diferentes secciones, es primero describir lo que es el abuse C, el abuse mailbox, definir en qué consiste, decir que tiene que estar disponible sin restricciones en el juiz y en cualquier tipo de aplicaciones o de APIs que se hagan en el futuro para permitir que si el juiz, en lugar de estar accesible vía web, se accede de otra manera, también sea accesible, con lo cual tú puedes automatizar los reportes de abuso, no tienes que estar buscando de forma manual, y que además, teniendo en cuenta la jerarquía de los objetos, que de forma automática se puedan heredar si vas creando diferentes objetos, pero que existan para cada objeto. Luego, lo que estoy diciendo en la propuesta es cuáles son las características de este buzón, y la característica del buzón es básicamente que si bien puede estar automatizado, pero que de alguna manera pueda requerir también una intervención manual en algún momento por parte del destinatario. Es decir, yo puedo mandar un email al buzón de abuso de un ISP por un caso de pornografía infantil, y está bien que me conteste diciendo si usted no ha enviado los logs o la información necesaria, por favor hágalo ahora. Eso está bien, pero lo que se trata es de que además de esa respuesta automática, luego haya alguien que realmente pueda proceder con la... con atender el abuso. Lo que yo no estoy pidiendo en ningún caso en la propuesta es exigir que tengas que atender el caso de abuso. Si tú no lo atiendes, pues llegará a los tribunales, lo que sea. Eso está fuera de las políticas y de nuestro sistema. Pero lo que sí que se trata es de exigir que el buzón de abuso esté atendido, básicamente. Que exista y que esté atendido. Definimos también, o defino también en la propuesta, ¿cuáles son los objetivos de esa validación? Y los objetivos son que sea un proceso exclusivamente automatizado, confirmar que quien valida conoce el procedimiento y las políticas. Es decir, se trata de que precisamente quien te está respondiendo diga check, sí, conozco las políticas. Estoy respondiendo porque conozco las políticas. Estoy proponiendo un plazo de validación de dos días hábiles. Entiendo que lo que no tiene sentido es que un caso de abuso infantil que se está reproduciendo cada hora se tarde un mes en solucionar porque son 30 niños que son abusados, por ejemplo. Evidentemente no tiene ninguna lógica. Y entiendo además que un ISP o alguien que tiene recursos, realmente si se ocupa de mantener su red, bueno, podría entender que no tenga un servicio durante el fin de semana, pero por eso digo dos días hábiles. Si tiene una semana de vacaciones, porque en el país hay una semana de vacaciones, no le vamos a pedir que conteste durante la semana de vacaciones, pero sí cuando hayan transcurrido dos días después de esa semana de vacaciones. Es un poco la idea. Y además se le da un plazo adicional para volver a responder si al cabo de los dos días no ha contestado con una nueva verificación a los tres días. Es un poco el tema. La idea es que el ACNIC ponga en marcha un sistema de validación y que haga esta validación, creo que era dos veces, una vez cada tres meses, sí, efectivamente, una vez cada tres meses, y además en cualquier momento que el ACNIC considere oportuno. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que el ACNIC tenga que validar todos los registros. Imaginemos que la política alcanza consenso, se implementa pasado mañana y tenga que validar todos los registros pasado mañana. El ACNIC tendrá que poner en marcha un procedimiento que podría consistir, por ejemplo, que una vez que se haya implementado el procedimiento, se validen los registros cada vez que se cumpla un contrato. Con lo cual, tendrá el primer año los 365 días validando y una vez que se ha hecho la primera validación, que quizás dé un resultado negativo y tenga que hacer un escalado a otros contactos, exija más trabajo por parte del ACNIC. Pero en ningún caso la política dice cuando se implemente hay que validar todo de una vez. No, ni muchísimo menos, sino eso requerirá el procedimiento que el ACNIC establezca. Una vez que se ha validado la primera vez, la carga de trabajo evidentemente va a disminuir porque primero está repartiendo la validación de todos los registros entre 365 días y una vez que están validados, solamente fallarán las validaciones de aquellos que cada tres meses pierdan el contacto de juiz o dejen de funcionar el buzón, etc. Entonces, realmente entiendo que hay una carga de trabajo si implementamos esta propuesta más importante el primer año, insisto, repartida en el primer año, no tiene por qué hacerse todo una vez, pero luego es una cosa periódica que no tiene por qué suponer una carga de trabajo salvo que todos los miembros del ACNIC decidan que sus buzones dejan de funcionar. No sería muy razonable esperar que ocurra eso. Además, pongo en marcha un procedimiento de escalado de forma que si se produce algún tipo de engaño, por ejemplo, que un ISP, el malo, el que está dando servicio a los malos, decide contestar a los e-mails de verificación del ACNIC, pero no a los casos de abuso reales, los que están enviando esos casos de abuso puedan escalarlo al ACNIC para decir, oiga, que este no sabemos si usted lo ha validado o no, pero resulta que no está respondiendo a los casos de abuso de verdad. Porque puede ocurrir que alguien diga, si yo veo un e-mail que me entra del ACNIC, lo mando a un camino y lo contesto, pero si veo un e-mail que no es del ACNIC, no lo contesto y no le hago ni caso al abuso. Eso sería un poco la idea de este mecanismo de escalado. Y adicionalmente, pongo a modo de ejemplo, esto no es parte de la política, pero a modo de ejemplo, cuál es el mecanismo que yo creo, o una de las posibilidades que yo creo que permitiría que ese mecanismo de verificación del buzón de abuso no fuera falseado por los malos, porque al final los que somos buenos no vamos a tener ningún problema, pero los malos podrían decir, uy, yo no voy a hacer clic aquí porque a lo mejor no es del ACNIC. Bueno, pues entonces, en lugar de un correo te mando dos y tienes que meter un código de verificación, etcétera, etcétera. Es decir, hay un procedimiento que he estudiado durante bastantes meses para evitar ese tipo de situaciones. Entiendo, y esto es de forma prudencial, que esto llevará más tiempo de implementación que una política que la mayoría se implementan de forma inmediata. En principio yo he pensado que 90 días, pero lo dejo a discreción del ACNIC si se considera que requiere más tiempo. En RIPE se aceptó una propuesta que va en el mismo camino, pero muy, muy, muy sencilla. Simplemente verifica de forma automática el buzón, nada más. Y si el buzón evidentemente no está funcionando, entonces se escala los otros mecanismos de RIPE para buscar los otros contactos y, por supuesto, si es necesario, lanzar los mecanismos de restricción del contrato, etcétera. Pero la verificación se está haciendo sin comprobar si hay una atención manual, automática, simplemente se verifica que se atiende, que ese buzón responde, que ese buzón existe. La propuesta la he presentado también en AFRINIC, la he presentado también en APNIC. En APNIC se me sugirió cambiar algunos parámetros, por ejemplo, en lugar de una verificación cada tres meses, dos verificaciones al año, es decir, cada seis meses, y en lugar de dos días más tres de respuesta, poner 15 días para el primer intento y 15 días para el segundo. Y hace dos semanas alcanzó consenso esa propuesta con, ya os digo, las dos modificaciones que acabo de comentar. El análisis de impacto básicamente está diciendo, a ver si lo recuerdo bien, la sección 12.4, 12.5, incumplimiento indicará seguimiento más exhaustivo y especialmente la recuperación de recursos, etcétera, etcétera. A ver, aquí pasa un poco lo mismo que yo he comentado en una de las presentaciones anteriores. Aunque yo no pusiera aquí que si no se cumple la política, la AFRINIC puede lanzar la recuperación de recursos, eso no hace falta ponerlo. Es una cuestión de honradez, de transparencia. Si se incumplen las políticas, se está incumpliendo el contrato de membresía y, por tanto, la AFRINIC podría decidir rescindir el contrato. Eso que quede muy claro. No es que yo esté buscando penalizar a nadie, ni muchísimo menos. Lo que se trata es de ponerlo bien clarito para que nadie tenga dudas. ¿Ok? Yo creo que es mejor ser transparente siempre. Se observa que para la implementación de esta propuesta la AFRINIC necesitará invertir nuevos recursos. Sí, estamos de acuerdo. Ya lo he mencionado. En la propuesta se hace referencia al objeto INET NUM6. Sí, es cierto. Como esta propuesta la he presentado en varios sitios, yo he copiado nombres de objetos que aquí son diferentes, pero entiendo que eso no es un problema. ¿Se recomienda poner la sección del apéndice sin numeración? Sí. Eso, de hecho, creo que yo mismo se lo propuse a la AFRINIC, que los apéndices vayan con letras en lugar de números, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si hay algún tema del análisis de impacto que se me haya olvidado. Intenté hacer un resumen, pero creo que está ahí todo más o menos. Sí, es lo que mencionaste recién. ¿Perdón? Es lo que acabas de leer. Está publicado igual, si alguien quiere leerlo. Y eso es básicamente la presentación. La verdad es que aquí es difícil poner una diapositiva en concreta porque el texto no cabe en una sola diapositiva. ¿Dudas? ¿Comentarios? Abrimos el micrófono para los comentarios que quieran hacer. Por favor, recuerden que la sesión está siendo traducida, así que hablen pausadamente. El micro no está en marcha. Ahora. Buenas tardes. Gonzalo Giacchetti, de Claro Argentina. De mi parte, nosotros ya tenemos implementado esto en los contactos, entiendo y a mi modo de ver, no sería correcto, ya que hoy no se está bien utilizando el mail. También, en ese caso, nosotros tenemos las cinco entidades. Y bueno, por otras cuestiones que no vienen al caso, debemos hacer una función, pero estamos teniendo a razón de 600 mails por día. Y esto implicaría un compromiso para los ISPs. Yo entiendo desde el punto de vista del usuario, pero un compromiso para los ISPs de tener una persona o un grupo de personas que estén obligadas en este caso a contestar todos los reclamos, por así decirlo. Y quizás veo que esta utilización se podría... Bueno, hoy en día todos estos reclamos se están canalizando por lo que es el NOC. Tanto de Claro como de otras empresas, entiendo. Entonces, todo lo que son abusos, o como vos bien dijiste... ¿Cómo se llama? Incidencias. Claro, incidencias, o por un efín infantil, por así decirlo. De los 600 mails, a razón de 600 mails que tenemos, todas no son esos casos. Muchos son respuestas automáticas. Tenemos muy pocos casos de una persona física que dice buenas tardes, AMX, o claro, Argentina, me está pasando tal y tal cosa. Y con respecto a lo que son las IPs, esto se canaliza de vuelta por lo que es un NOC. Pero entonces, no entiendo muy bien, ¿estáis recibiendo 600 casos diarios? Claro, son casos, pero nosotros, o sea, son... Pero entonces los ignoráis, esos 600 casos los ignoráis, o cuál es la idea. ¿Sí? Pero por eso estoy diciendo, porque son respuestas automáticas. Nosotros no los tomamos, no los tomamos porque no vienen por una vía... O sea, los casos importantes y serios van por la vía legal. O sea, lo que me estás diciendo es que tú recibes 600 casos y hay una respuesta automática y ahí se queda. No, te estoy indicando que son 600 casos y este es el ejemplo de la mala utilización que tienen hoy en día las dos casillas. Correcto. O sea, es perfectamente aplicable la modificación siempre y cuando haya una reeducación de la utilización de esta casilla. O sea, que no sea para cualquier cosa. Hoy en día, en este caso, a mi modo de ver, es para cualquier cosa. Es para reclamos que son... Claro, pero lo que yo estoy indicando es, tú puedes seguir atendiendo esa casilla de forma automatizada y clasificar los correos. Puedes tener ahí aplicaciones, incluso de open source, que te clasifican los correos. Dicen, esto es de verdad un reclamo, esto no lo es, esto es spam, etcétera, etcétera. O esto es dudoso, que lo atienda una persona. Yo estoy diciendo, mantén ese sistema, pero en algún punto que haya una intervención manual. Porque si no, al que de verdad se quiere quejar, ¿qué le obligas? ¿A enviarte un fax? No, al que de verdad se quiere quejar, lo canalizo por lo que es una... O sea, si es un IP nuestro, es un cliente. Pues entonces estamos diciendo lo mismo, creo. Pero si es un cliente, se canaliza por la vía correcta, que es el mail de reclamos que se atienden los clientes. No por esta vía. O sea, me estás diciendo que hay un email para que los clientes puedan reclamar, pero los que no son clientes no pueden reclamar por los abusos de tus clientes. No sé si te estoy entendiendo bien. Jordi, disculpa. Sabes que ahí creo que hay una... Perdón. Ahí creo que hay una confusión tuya, en la cual él dice que los 600 casos son respuestas automáticas. Y los casos vienen abiertos desde sistemas automáticos. Tal cual. A eso se refiere. Los casos vienen abiertos desde sistemas totalmente automáticos. Ok. En definitiva, mi pregunta es, los casos, si yo tengo... Imagínate que yo soy policía del país X y digo, desde una IP tuya he detectado pornografía infantil y te contacto por la casilla que aparece en el juiz, ¿cuándo vas a atender tú esa petición o no la vas a atender? La atendemos porque viene no filtrada, por así decirlo. O sea, en todo lo que son los filtros de los... Ok, pues insisto, estamos diciendo lo mismo. Claro, pero esos son casos, o sea, aislados. O sea, constantemente estamos teniendo reclamos. O sea, te lo consulto. Porque vos, bien en la explicación dijiste, son casillas que siempre se llenan. Bueno, o sea, voy a... No, no, he puesto... He dicho que muchas no se atienden, no se llenan. Entonces, creo que estamos coincidiendo, en definitiva. No nos estamos entendiendo, pero creo que estamos coincidiendo. Es decir, tenéis un sistema automatizado o semi-automatizado que os facilita atender solamente manualmente los que de verdad requieren una atención manual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues estamos diciendo lo mismo. Está bien. Estamos diciendo lo mismo, en definitiva. Es decir, lo que se trata es de evitar que la casilla nunca sea atendida. Correcto. Ok. Perfecto. Sí. Ricardo Patara. Bueno, tengo un montón de consideraciones aquí. Voy a tratar de hacerlos bastante rápido. Y que quede claro, ¿no? Vengo acá, no estoy en contra de la persona de Jordi, pero es una discusión saludable de ideas, ¿no? Sí, está la espada de la escena. Sentate, Alex. Se va a tardar esto. De una manera general, apoyo la idea. Creo que es importante. Como tú mismo dijiste, estamos en la Internet, la Internet es una red colaborativa, cada uno tiene una responsabilidad. Hay que tener los contactos de abuso, hay que tener el mecanismo para validarlo. Estoy de acuerdo con eso. La descripción del contacto, todo. Pero no estoy de acuerdo con el texto como está, porque tiene partes que no creo que tienen que estar en la política. Indicas ahí en el texto cómo la CNIC debe hacerlo y, por consecuencia, cómo el NIR debe hacerlo. ¿Te refieres a este, a la información adicional? Tengo una consulta acerca de eso también, pero en los criterios hay de validación, no estoy de acuerdo con lo que propones, porque seguramente tiene un costo y el costo es alto. Pienso así. Está bien que las personas tengan la voluntad de colaborar, de proponer ideas, pero hay que balizar lo cuánto va a costar eso. Y va a costar a los miembros que están acá, que son de esa región. Entonces, tenemos que tener un cuidado de lo que proponemos para que no sea un costo demasiado alto. Porque hay un problema y hay varias formas de solucionarlo. Hay que buscar la mejor. Acerca de la información adicional, qué bien que tocaste ese punto, porque tengo una duda. No es parte del texto de la política, es solo una guía. Luego la CNIC lo implementará como quiera, obviamente. Pero ahí, en el caso anterior, que propones ahí la revisión de la asignación a usuarios finales, esperas que la CNIC implemente lo que está en la información adicional. Así que me quedo un poco confundido cuál es la idea de esa información adicional. Porque la otra propuesta, tú mismo dijiste que se espera que la sesión sea de acuerdo con la información que pones en la información adicional. Allá tenemos que considerar y aquí no. Pero es que aquí dice información adicional, ejemplo de procedimiento. Entonces, estoy aclarando que esto es un ejemplo. Eso ignoramos completamente. No, no es que haya que ignorarlo. Estoy diciendo, si queréis pistas de cómo yo lo haría, Staff de la CNIC me escuchará o no me escuchará, pero yo le doy un ejemplo, porque creo que es buena idea darle un ejemplo. Y puedo explicar el por qué de cada uno de esos pasos, porque lo he trabajado durante muchos meses para llegar a esto. No, dudo que sea. Pero es un ejemplo, lo pongo bien claro que es un ejemplo. Tenemos que ignorarlo, porque mi punto es así. Está bien la propuesta, pero cómo hacerlo no debe estar en la política. La CNIC tiene que decidir cómo hacerlo. Tanto es así que en la región donde vives tú, Ripe, no está en la política, que cómo debe hacerlo, sino que se indica que los contactos deben ser validados a cada un año, a ya, es un año, y punto. Sí, pero esta propuesta también la ha presentado en Ripe y está esperando que los moderadores la publiquen también. No la encontré. No, no, es que todavía no se ha publicado. Entonces hay que aclarar eso, que la política que está implementada no es esa. No, 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 yo lo he dicho antes, que en Ripe se ha implementado una política muy liviana comparada con esta, que lo único que hace es validar que existe el buzón. Ni siquiera comprueba que esté atendido, lo he dicho al principio. En Arín, tú mencionas acá que también existe una política implementada que se valida cada un año. Y lo que hace es muy interesante, que es parecido con lo que se implementó en APNIC, no se revoca la dirección, la asignación, sino que le impide al usuario acceder al sitio, al portal, que sería el MinLAC. Se bloquea, se bloquea el, aquí sería el MyLACNIC. Creo que es más interesante hacer eso do que revocar la asignación, porque la propuesta que decís ahí, que ha sido aprobada en APNIC, es basada en esa, pero tiene puntos importantes, diferentes. Se hace la validación a cada seis meses, no es a cada dos veces, a cada tres meses, sino que a cada seis meses, así que tiene un costo menor. Se le permite al usuario 15 días para contestar, y al final, si no se logra contacto ahí, no se le revoca la asignación. Entonces creo que sería interesante algo semejante acá. No sé por qué intenta ser más duro con los otros. No, te comento, te digo por qué, es muy fácil entenderlo. Lo que ha ocurrido en APNIC es que el mismo día que yo presenté mi propuesta, que tenía el mismo texto que esta que hay aquí, exactamente igual, con cada tres meses, con tres días, etcétera, etcétera, hubo otra persona que presentó otra propuesta una hora después que yo. Entonces los cochers pidieron que la unificáramos. Y entonces básicamente se quedó prácticamente todo mi texto, pero cambiamos los parámetros que tú y yo hemos mencionado que se han cambiado. Comprendo. Esa es la razón, simplemente. Y son puntos muy importantes, tienen un impacto diferente, el impacto es grande en la implementación. Tú comentabas que a cada tres meses no va a ser muy complicado, pero de acuerdo. O sea, de la forma como se sugeriza ahí, o sugeriza, o pide que se haga la verificación a cada tres meses, es un costo grande. Mismo que no se inicie la validación de inmediato, se tenga ahí disperso, es costoso. Porque imagínate que si yo inicio ahora validando algunos contactos, valido ahora, daqui a tres meses, tengo que volver a validarlos nuevamente. Mismo que sea distribuido, y bien terminados los contactos, ya tengo que validar a aquel que ya pasó a validar tres meses. Lo lógico, Ricardo, es que me da igual que sea tres meses, seis meses, que un año. Ese periodo lo puedo cambiar, lo podemos debatir y cambiarlo. Pero lo importante es que una vez que tú has validado el contacto la primera vez, si está bien, lo más normal es que en la media de las validaciones de toda la comunidad no haya 100 cambios cada día, sino que solamente haya que contactar de nuevo cuando un empleado se ha ido. Y eso no ocurre todos los días. No, la política dice que todos los contactos deben ser validados a cada tres meses. Sí, sí, correcto. Y el validar, de acuerdo con lo que decís, es garantizar que hay una persona contestando que comprende la política. Entonces, a cada tres meses tengo que hacer todo eso. Y si bien que puedo distribuir los 5.000, 7.000 contactos que tengo para validar en el año, ni bien terminé de hacer la validación de los 100, primero tengo que regresar a aquel que ya validé hace tres meses. O sea, tres meses es un periodo muy corto, y en especial con la propuesta como haces, como sugerís que debe ser la validación. Ricardo, yo creo que tú estás entendiendo que lo que yo propongo es que la validación desde el ACNIC sea manual. No. La validación desde el ACNIC se hace automáticamente. Solamente, claro, pero eso se garantiza porque contesta un formulario y hace clic en unas pestañas. Y si no le contesta, tengo que identificar. Si no contesta, solo en esos casos tiene que tener una intervención manual en el ACNIC. No podemos ignorar que hay un costo, hacerlo a cada tres meses. Sí, sí, no, evidentemente hay un costo. En otras regiones es un año. En el ACNIC se aprobó seis meses. No entiendo por qué en nuestra región hay que ser más duro. Incluso obligar que el contacto conteste eso a cada dos días, si en el ACNIC es cada 15. Te lo acabo de explicar. Perdón, Ricardo, entendimos tu punto. Si te parece, vamos a dejar. ¿Puedo hacer un otro comentario? Bueno, por favor, porque el punto está expresado y lo seguimos discutiendo, pero que no se transforme en un diálogo y hay mucha gente esperando. Te pido disculpas igual. Sí, tranquilo. O sea, sigo con el punto, la propuesta como está, no estoy de acuerdo. Es un costo demasiado que no podemos ignorar. Creo que el autor tiene una buena intención, pero tiene que balizar ahí el costo. No podemos solucionar todos los problemas si el recurso financiero es limitado. Y un último comentario. Por más de una vez has dicho que si hay un crimen y no se logra el contacto de abuso, pero vamos a traer la realidad. Cuando hay un crimen no se confía solamente en el contacto de abuso. Se aciona a la policía local y la policía local va a la puerta de la ESP y logra la información. Pero el primer punto de contacto evidentemente es el juiz. Lo han dicho el domingo gente de la Fiscalía de Colombia, me parece que era. Y han hablado claramente de que necesitan algo como esto. Gracias. Yo en lo personal estoy completamente de acuerdo con la implementación de esta política. Lo que sí haría el llamado a aplicar lo de la propuesta de Jordi, de formar un grupo de trabajo para repensar muchos de los puntos de esta política, ya que hay varios comentarios encontrados sobre formas, metodologías, qué es mejor, qué es peor. Y creo que entre todos los que estén interesados en hacer la mejor forma posible esta política y que sea viable de implementar y de llevar a cabo en el día a día del ACNIC, eso podría salir de ideas en que trabajemos todos los que estamos interesados porque esto se haga bien, de que nos alcancen nuestros presupuestos, nuestras capacidades técnicas y que todo esto salga, como decía, de un grupo de trabajo que podemos conformar en base a la política, como está establecido. Y que adicionalmente podemos trabajar en el ACNIC, posteriormente a esto, un BICOP, algún procedimiento, en la cual podemos ayudar con antecedentes técnicos, con un montón de cosas para complementar. Pero esta política sí o sí es necesario que se aplique y que se exija el cumplimiento, porque actualmente para todas las cosas relevantes a contacto y este tipo de información son ignoradas en un gran porcentaje. También quizás un leve ejemplo en cuanto a la automatización de la revisión, quizás Sergio nos pudiese ayudar a lo mejor con un poco de los números, sobre la revisión del bot que permanentemente chequea la validación del reverso NS y que ahí se notifica a las personas y ver qué tan abandonados están los contactos técnicos y que no están respondiendo ante llamadas de atención sobre estos aspectos técnicos que están dentro de las políticas y todo el cuento. Repito, para dejarlo claro, estoy muy de acuerdo, creo que es necesario, hay que implementarlo y hay que forzar a que se mantengan porque son muy importantes. Debemos formar un grupo de trabajo para poder rearmar esta propuesta de política en base a las consideraciones de todos los que quieran participar y tratar de comprometernos en la parte técnica a través del mismo LACNOC, en generar un grupo de trabajo también que ayude y facilite la implementación y mejores prácticas y que nos puedan llevar por un buen camino de esta política. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Carmen Dennis, de México. Bueno, ya te comentaron que realmente sí hay mucho que mejorar en la redacción. Realmente yo igual me declaro a favor y entre las cosas es que en el 12.3 que propones los objetivos de la validación, realmente no se precisan los objetivos, pero ese no es realmente el objetivo. Yo tengo una pregunta, Jordi. En la sección 12.4 propones la validación de la VUCE, etcétera, en donde el ACNI va a realizar un seguimiento exhaustivo a la política 7.1, que es recuperación de recursos. Bueno, yo te tengo una… La pregunta es, ¿qué aplicaría en este caso para los recursos legados? Esa es mi pregunta que te tengo. Yo entiendo que los recursos legados, dado que no han firmado un contrato de membresía, el ACNI no puede hacer nada, pero eso da igual que tengamos esta política, que incumplan otras, no es un problema de esta política, es de todo el sistema. Si en un recurso legado nunca la comunidad va a poder hacer nada, salvo que sea vía judicial. Hola, mi nombre es Andrea Chima, de la RAPNCC. Me gustaría clarificar, porque Jordi y Ricardo hablamos de la implementación de la política en nuestra región, así que solo quería clarificar un par de puntos. La política para validar el ACNI ha llegado a un consenso en nuestra región en junio, así que todavía estamos haciendo la implementación técnica para poder hacer esta nueva política. La comunidad ha mandado a la RAPNCC a validar la mailbox de la ley 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 de la ley. Al menos una vez por año. Así que vamos a validar la mailbox de la ley 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 de la ley. Y si no, en los dos de los dos, en cada 12 meses, al menos. Por ejemplo, sí que se środan los 찍os no mandados a toda la ley de 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 la ley y de la ley de la ley. Como unosuter porFol de la ley de la ley de la ley de la ley que es capaz de recibir e-mail. Si el abuso mailbox es un check, no se contacta el holder. En caso de que haces el check, entonces nos vamos a seguir con el interna registro, con el member, nos enviar un e-mail y trabajar con ellos para fixarlo porque en el final el objetivo de la política es tener correcta en el registro. Así es como lo implementamos. Pero, voy a hablar en inglés, pero eso significa que si el server es correcto pero el mailbox no responde, no lo veis, ¿verdad? Creo que la propuesta de este propósito era asegurarse de que hay un correcto y un correcto abuso mailbox. es un correcto atributo. No fue aimed a enforcer que la ISP acceder un abuso complaint. Así que creo que estos son dos separados goals. Y en nuestra comunidad, en nuestra la política que ha sido aprobada en el RAP región, fue aimed a tener correcta registración y data correcta. Sí, lo sé, lo que fue parte de la discusión, solo quiero asegurar que todos aquí se dengan la diferencia. Gracias. Bueno, tenemos un comentario remoto de Russell Bean de Cable and Wireless Panamá, dice, entiendo tu punto Jordi, pero por casos así extremos tienen que reportar con las autoridades competentes que tienen procesos completamente distintos. No sería el uso del correo de abuso en sí. A lo mejor hay que ver si hay proceso de escalación que también la CNIC puede apoyar de no tener respuesta suficientemente rápido. Bueno, le diría que entiendo lo que él dice, pero lo que no tiene sentido es llegar a esas autoridades si antes previamente no puedes contactar con el buzón y son las propias autoridades las que están diciendo que los buzones no funcionan. Entonces, si las autoridades dicen que no funciona el buzón, evidentemente estamos en un sin salida. Y bueno, el último comentario que hizo fue de... Panamá. De Panamá. No, 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 pero la última parte que me dijiste se me fue algo. A lo mejor hay que ver si hay proceso de escalación que también la CNIC puede apoyar. Sí, he puesto un proceso de escalación también, eso era. Luciano. Hola, Jordi, buenas tardes. Nombre y colegio, por favor. Sí, Luciano Minuchín de Argentina. Entiendo lo que planteás, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está proponiendo. Podemos revisar o entender algún tema de los tiempos y definir si los tiempos de verificación pueden ser más cortos o más largos, pero eso no hace la cuestión de fondo, me parece que esto es algo absolutamente necesario para... Tal vez lo que suele suceder es que muchas de las personas en general o muchos incluso desde el lado de los operadores y no del lado de la seguridad no trabajan con esta información y no tienen que estar luchando y lidiando con las casillas y enviando miles de correos a casillas que rebotan constantemente o que no son respondidas. Me parece que eso es algo que es una mala práctica que se viene realizando. Lo puedo decir también con cierta experiencia y cierto proceso de culpa, habiendo trabajando en muchos ISPs y no prestando atención a las casillas. Casillas llenas y todo ese tipo de acciones es algo totalmente tradicional. Me parece que esto es algo importante para hacer. Creería que los temas que están relacionados con las cuestiones judiciales están bien y son muy importantes pero son una capa que está un poco más allá. Este es un tema mucho más cercano y es un punto inicial. Lo otro es una acción. Las cuestiones judiciales son independientemente de una casilla de abuse. Es un medio de contacto. Lo importante es que ese medio de contacto sea válido y tenga alguna persona o algo o alguien que pueda responder y tener un escalamiento independientemente de la cuestión manual automática. Muchos de estos procesos son automáticos porque es lo normal porque es lo que sucede pero el proceso de validación es otra cosa. No tiene nada que ver con el proceso de lectura de los correos. Me parece que esas son cuestiones absolutamente separadas. Incluso se pueden entender distintas formas de validar la casilla que no necesariamente sea el método de la lectura. Creo que esas son las principales acciones. Me parece que es el camino y es lo que hay que intentar hacer. Creo que eso sucede y algo que me parece que es importante se habló mucho del tema de los costos. Sí, entendemos que hay un costo pero un costo en cualquier acción que hagamos adentro de una operación. La pregunta es ¿cuál es el costo? O sea, hablamos de costos pero ¿cuánto? ¿Cuál es el costo? De hecho, podríamos hablar del costo de no hacerlo. Correcto. El costo de no hacerlo es muy superior. Mucho más alto porque son horas hombre miles invertidas a un costo de algo que se puede solucionar con un costo igual o inferior pero que después no va a ser necesario implementarlo de nuevo. Y además con una diferencia el costo de no implementarlo lo pagan las víctimas no los ISPs cuyos clientes cometen los abusos y eso es muy importante. Correcto. Gracias. Thank you. This is Sheung or Jodiji African board member but I'm speaking on my personal behalf. Just a question to you, Jodi. In relation to because this is also in my region as well and I assume that the texts are similar. It's the same. It's the same. Oh, okay, good. So there's a section that actually says that the contacts must use the word must be published in an unrestricted manner and I wonder when you're writing the policy did you consider the possible whether there's going to be possible impact of GDPR in this because for instance GDPR is also some countries in my region are Mauritius implementing it one way or the other. So would you think that this could actually impact upon this proposal? I find it interesting that this is already in the implementation phase in RIPE so that is really really interesting to be good to know how they actually see this connected as it concerns GDPR. So did you consider those privacy concerns? Okay, I think it's very simple to answer. The GDPR considerations are for the who is as a whole, right? And this is not creating something different that mailboxes for people that we have already in WHOIS. So the considerations that we have in the different registries about the GDPR will be the same for a policy proposal like this if it got implemented. So I don't think it makes any change in summary. Okay, well, but the point is that at some point it depends on what data entry becomes publicly available. So if the abyss contact for instance is no longer publicly available but the policy says it must be available, there's some contradictions there. But you don't need to have an email box that is with the name of a person, which that will be against GDPR. There are other ways to do that without breaking GDPR. Let's see. Thank you. Thank you. Antes de que Ricardo haga su comentario, les quiero pedir por favor, tenemos menos de ocho minutos para finalizar la sesión, así que les voy a pedir que sean breves, por favor. Sí, Ricardo, para tarde, muy breve. Hablamos de costo, no ignoro que hay un costo y tampoco quiero decir que no queremos asumir los costos. una cosa es el costo para el ISP, tratar las quejas de abuso, tienen que tratarlas, como dije desde el inicio, estoy de acuerdo con la idea, pero el costo que yo me refería, específicamente en el comentario mío, es el costo encima del ACNIC y de los NIRS, para cumplir la validación a cada tres meses y certificar que el contacto contesta a la solicitud de validación a cada dos después de dos días, es ese costo, demasiado grande, será necesario contratar gente para hacerlo, entonces, como dije, es un problema, hay distintas formas de solucionarlo y quizás ajustar el tiempo como ya pasa en otras regiones, nos facilitaría y baja el costo del ACNIC y de los NIRS. Gracias. Oscar Robles de el ACNIC he escuchado que la mayoría de los que se manifiestan están a favor de esta propuesta y lo que entiendo que se discuten son los elementos y la formulación de la propuesta. Solo reiterarles la posibilidad que planteaba Alex Ojea hace unos momentos, tanto el moderador como el directorio o la propia asamblea pueden generar o pueden crear grupos de trabajo para discutir propuestas políticas. Sobre todo en este caso cuando entiendo que hay una buena predilección por seguir con esta política pero que se están discutiendo muchos detalles me parece que podría ser una idea que podrían valorar para determinar cuáles son realmente los que deben ser parte de esta política porque de pronto veía que discuten uno por acá otro por allá y están todos de acuerdo en la política pero son los detalles en los que pueden estar incluso simplemente los tiempos bueno también era solamente eso gracias gracias no cortito también Javier Colucci y Century Link para decir que estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que me parece totalmente válido y que me parece o me parecería poco ético o moral no tener una casilla de abuso si estamos defendiendo lo que es el uso del ACNIC en lo que es la ética y la moral y no para una denuncia aparte de una denuncia de lo que puede llegar a ser pornografía infantil que es gravísimo gravísimo y donde la justicia obviamente va a intervenir y debería hacerlo sino con cualquier ciberataque o ciberdelito como puede ser phishing lo que sea debería no solo tener una casilla sino que sea respondida y aparte de eso el quien no la responda penalizarlo incluso eso solo chau gracias 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 ya te liberamos para que vamos a hacer la última parte me están esperando en la otra sala bueno esta propuesta también tiene más de 8 semanas de discusión vamos a atender a todos los comentarios que se estuvieron haciendo así que bueno vamos a hacer la última medición así que les voy a pedir que por favor alcen la mano las personas que están de acuerdo con la política LAC 2008 5 versión 2 registro y validación del abuse C y abuse mailbox muchas gracias ahora les voy a pedir por favor a las personas que estén en contra de esta propuesta levanten la mano muchas gracias bueno esta ha sido la última presentación del foro les agradecemos a todos su participación sus comentarios esperamos que los que aún no están participando en la lista se suscriban y recuerden que el consenso tiene también en cuenta en este nuevo proceso de desarrollo de política se tiene en cuenta también el consenso que existe en la lista así que agradezco si quieren seguir mandando comentarios al correo muchas gracias y gracias a Paola que también estuvo está conectada en este momento siguiendo la sesión gracias bueno ahora antes de continuar con la agenda quiero recordarles que mañana a las 14 horas los esperamos